De Chabela para Lulo, amigo secreto, ¿verdad? ¡Lulo! ¡Lulo! De la Chabela De la Chabela ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo rompo también? Eso se lo manda la Chabela De parte de Chabelita Chabela Esto para vos Hijo, que gracias por las felicitaciones Del día del cumpleaños ¿No se acordó? Yo porque no tengo el número de... ¿Pero sí te abrazó el cumpleaños? ¿Sí te abrazó el cumpleaños? No Ay, qué bonito Chabela Muchas gracias a los amigos de los Norma Escuela, los días Que Dios me la bendiga No, por eso le decía Pues Chabela no sabe qué número Tiene buenas amigas Norma Vaya, esto no es lo de la Chabela Y vos ponía por el disco Que sí me está acostando Un coma Muchísimas gracias Chabelita Muchísimas gracias Chabelita Que Dios me la bendiga Bien Bendiciones Gracias Chabelita Lo Belio también me ha visto a todos los que me... Gracias José Obedo Pei, 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 pei... Muchas gracias Chabelita Gracias a todos Vaya dale Bueno, este es de parte de Don Roberto Ramírez Y es para la pati No, pati, tranquila, tranquila Esta no es una carrera de bicicleta Y como este no me da donde Yo te he vestido de la bicicleta ¿Cuál es ese? Este es de parte de Sandra Para Para Estela Ah, ok No creo que va a gozar a valga eso Ay, mire, me siento bien usted No, me va a gozar, no vale eso ¿Quién va a querer a gozar? Yo sé que te lo la quieres, pero yo sí Gracias Pues la chiva está esa Ella se llama Sandra Gracias, Sandra Ah, ok Este es para Desi De parte de Sandra Y su esposa Y más para esa Que no quería regalos No quería la gorda Y me dijo De que le hicieron bailecito Me dijo Así, así me entomo Así, de esos así Muchísimas gracias Y me dijo Gracias viejo Que le entregara esto también Y feliz navidad Güela Como ella me dijo Que no quería nada Si no, el dinero ahí está ¿Quién dijo? Y me dijo usted Esto es de parte del viejón Para el camarón Gracias, Iván Y yo solo de la misma bolsa ¿Se acuerda que yo le dije Que como ella no quería la camaja Le derrame Ajá Mire, y esto es Para la mona Y le manda Parte de Aníbal El chico que mandó para las canastas Ay, que chivo Mire, el salvador La selecta Gracias Aníbal Gracias Aníbal Bendiciones Un beso migrante Si no los cambio No, no, me gusta Y feliz navidad Que la pasen muy bien Y esto es de parte de Iván para la mona De Iván para la mona Lo prometido dijo él El viaje de Colombia Y dijo que gracias Por la espera De la mamá Ajá Muchas gracias Se acabó Que Dios lo bendiga Y de verdad Se lo agradezco Pues el viaje Gracias a Colombia Como ha cambiado mona Y feliz navidad también Me lo hicieron mucho Y feliz navidad Pues el abeci No, para mi casa Qué chivo va Dice que he hecho Una alcancilla Y en la alcancilla No le va a buscar tres No le va a buscar tres No le va a buscar tres No, no le va a buscar tres No, no le va a buscar tres Fíjense que he hecho Bueno, compré Compré una alcancilla La vez pasada Que fuimos a la casa morena Y ahí le puse casa Y ahí voy echando Todo Mis ahorros Ya ahorita Que se quiten De Sandra Para Alex Ale 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 Abbual Chugar Y ahí me voy la madre a la sandra la loca esa qué chiva y como me gustan pequeñitas y la de alexandra para que sólo dice parte de melvin oye para aquí va a querer gracias para quién la de para pey de melvin no te lo quiero allá hay una chica sin caja huela no pérez espéreme espéreme ah ah y y y pero y y y y y voy a y venganza lleva hija no 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 la prueba de la cámara Yo no, yo no, yo no, no lo voy a pasar en la mano Ajá Pues la Don Pai ¿De parte de quién usted? De Melvin López La verdad no tengo palabras Para agradecérselo Porque yo siento que es mucha bendición Para mí Demasiado Yo siento que es demasiado A lo mejor ni me lo merezco Pero gracias Melvin A usted y a su familia No es demasiada bendición Le agradezco primeramente a Dios Porque yo sé que Él es el que provee todo esto Y gracias a Melvin Y a Paselli también La verdad Se pasaron conmigo Nunca espero este Gran regalo Es chiquito pues pero No es chiquito El tamaño hijo Para mí siento que es mucho la verdad Y este es Y este es De parte de Paselli Este es de Elisa De parte de Paselli López De Elisa De parte de Paselli De parte de Paselli También me dijo Que era para Jansi Pero Jansi No ha bajado Ay ya tarde hija Está dormida Tiene que ir a la tarde con los niños Pero Entonces ¿A eso lo va mañana a usted hija? No Mañana lo puede dar usted pues Oye Vuela ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has cambiado? este es el que le salió para él la ha cargado abralo vieja púrate Jenny Alejandra de Normargueta oh Normargueta aquí lo vamos a abrir porque tan lejos usted oh para que cocine de vez en cuando hija gracias paloma al fin un vestido diferente para Alejandra wow por fin un chorro si no ah ok un chorro largo chuga hola hola que chivo de parte de Jonathan Acevedo oh chuga gracias hermano que besito me lo bendiga y le dé un excelente navidad bendiciones a su familia ahí estamos Normargueta muchísimas gracias me encantó este regalo me encantó me encantó me encantó wow camarón puede creer qué huevo no hombre huevo más que me lo hice no este es de mona de parte de guanaco cabes ahí cabes ahí sí guapo me ilusionaron por qué ah la ropa sí lo abrió y wow dijo no 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 cabía ahí de todo modo sabes que no no era el mío gracias hermano pues la chuga al fin ropa nueva y fina otro maletín más los dos que pediste de allá oh my god gracias ahí estamos por ahí la esquina por ahí y esto es súper mega 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 guanaco guanaco sí gracias te quiero hey pero está bonita guau pero se me bajó el calzón de parte de mi paloma gracias mamá mira y como vos no tenés maquillaje para maquillarte y esto es una cosa aquí viene algo o sea no es la gran cosa de parte de este es de parte de Jonathan Acevedo es que no es que no tenga este es huevón Jocelyn este es de parte de Jonathan Acevedo para quien Jonathan Acevedo para quien para Jocelyn también pues muchas gracias a Palomita